Música Les damos la bienvenida a una nueva emisión de noticias del agro. Les saluda Karen Iteran. Iniciamos comentando que una universidad canadiense desarrolló una prueba para detectar la contaminación por salmonella mucho más rápido de lo habitual. Revisemos. De acuerdo con los desarrolladores del método, esta prueba es mucho más fácil de usar que la del COVID-19. Los académicos resaltan su bajo costo para los productores, así como su fiabilidad. Sus creadores agregan que el test muestra resultados en una hora o menos, contrastando el tiempo con los estudios actuales, los cuales requieren un día de procesamiento. Con esta innovación, los desarrolladores aspiran a mejorar la seguridad alimentaria, mitigando el retiro generalizado de alimentos contaminados. Otro punto en el que también podría impactar esta prueba es en un descenso en los costos de producción de algunos alimentos avícolas. En Argentina, las autoridades decidieron extender temporalmente la posibilidad de que los exportadores reprogramen sus envíos al exterior. Con esta medida, el Ejecutivo busca asegurar el abastecimiento local en medio de una fuerte sequía. Veamos. Según cifras oficiales, la cosecha de trigo actual en el país sudamericano es 12,6 millones de toneladas, en contraste con los 22,1 millones de la temporada pasada, una caída de más del 70% en los rendimientos de cosecha, que ya no solo amenazan las exportaciones, sino el propio abastecimiento interno en Argentina. Es por ello que el Ejecutivo ha prorrogado 360 días las exportaciones. Esta es la segunda prórroga, puesto que la primera fue otorgada en noviembre del año 2022. Esta había sido habilitada para ventas con inicio de embarques en los dos primeros meses del año. Recordemos que el país sudamericano es uno de los exportadores mundiales clave de trigo. En Colombia, el gremio del arándano, en conjunto con el Ejecutivo de ese país, logró la admisibilidad de esa fruta en Canadá. Más detalles en el reporte. El anuncio fue realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ente que trabajó en conjunto con el sector privado para cumplir con los estándares fitosanitarios. Por su parte, de la Oficina Canadiense de Inspección Alimentaria, anunciaron que la exportación de arándanos colombianos se autorizó para un periodo de prueba, un proceso que deben cumplir todas las frutas frescas de clima templado que ingresan al país norteamericano. De acuerdo con el ente colombiano, el área total sembrada de arándanos es de aproximadamente 550 hectáreas, con una proyección de 1.000 hectáreas para el próximo lustro. Además, el número de productores es de poco más de 200, de los cuales 90 son pequeños productores. Continuamos en Colombia, donde el viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura anunció que continuarán las acciones de intervención y contención para prevenir la diseminación del fusarium raza 4 tropical. Ampliemos. El anuncio se dio luego que concluyera el puesto de mando unificado ubicado en la ciudad costera de Santa Marta, el cual estuvo en funcionamiento desde el año 2019, cuando se detectó el hongo en plantaciones de la Guajira colombiana. Las autoridades presentes en la jornada expresaron su satisfacción por el funcionamiento del dispositivo que tenía como objetivo mantener en cuarentena las áreas en las que se detectó el hongo fusarium raza 4 tropical. Sin embargo, desde el viceministerio de Agricultura señalaron que el fusarium es una amenaza continua, por lo que aspiran a que no se dejen de aplicar los protocolos que se han definido. En Ecuador, el gremio bananero celebró que eliminarán las restricciones que existían en ese país para el uso de drones en la agricultura. Veamos los detalles. Desde el gremio bananero indicaron que el Ejecutivo aprobó un reglamento que norma la operación de drones que facilitan las labores agrícolas, pues elimina las limitaciones operativas. Entre ellas destacan la ahora antigua, prohibición de la operación de las aeronaves de más de 150 kilogramos de peso. Sobre el hecho, José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, indicó al productor que con esa medida del sector agrícola puede ser mucho más eficiente en cuanto a costos, además de tener un mejor manejo de las plantaciones. Aunque no descartó desafíos en cuanto a costos de producción, sin embargo, considera que esta nueva reforma es una motivación adicional para tener mejores tecnologías, ser más eficientes y cubrir más áreas. Es momento de finalizar esta ronda informativa. Como siempre, es un placer acompañarles. Será hasta una próxima emisión. ¡Gracias!